Hombres de ambición y de éxito como tú, ya lo tienen todo para gustarle a justo el tipo de mujer que quieres a tu lado. El día de hoy hablaremos sobre 7 formas de pensar que debemos hacer evidentes si queremos que esa persona que te llamó la atención, pues entienda que probablemente seas el mejor hombre que va a poderse encontrar en su vida. ¡Comencemos! Este video es traído a ti por ligarmejor.com, donde cada semana encuentras una nueva frase para ayudarte a conversar mejor con esa persona que te gusta. Entra en ligarmejor.com, es gratis y no te quedes sin saber qué decirle nunca más. ¡Empecemos! En el puesto número 7 tenemos a esa sensación de orgullo y de satisfacción personal que probablemente sientas por ser quien eres. Y es que si vamos a despertar emociones de atracción, de deseo o de intriga en alguien, todas estas emociones deben venir motivadas por nosotros, sentir aquí dentro de nuestro corazón, que toda esa atención y todas esas emociones son algo que merecemos. Y es que lo digo porque no siempre es evidente. Muchas veces perdemos los papeles frente a una persona que nos gusta y empezamos a pensar ahora que tenemos que adaptarnos a lo que sea que esa persona quiere o no quiere de nosotros. Y sí, hacer cosas positivas por una persona que nos llama la atención, pues tiene su momento. Pero si vamos a despertar emociones de atracción y de intriga en esa persona, pues esta sensación de orgullo y de sentir que mereces toda esa atención es indispensable. En el puesto número 6 tenemos a esa convicción de que si van a ocurrir cosas entre nosotros, pues vamos a tener ambos que encontrarnos en la mitad. Uno de los conceptos que más me gusta compartir tanto con hombres como mujeres es que si vamos a construir algún tipo de relación, sobre todo para ti, que eres un hombre de éxito, un hombre de ambición, un hombre que quiere lo mejor, pues vamos a buscar únicamente relaciones ganar-ganar. Relaciones en las cuales tú ganas y esa persona gana también. Te lo digo porque no todas las personas que te vas a encontrar allá afuera son personas que se sienten motivadas a construir este tipo de relación. Hay muchas personas tóxicas allá afuera, hay personas que están buscando una relación en la cual tú pierdas y ella gane para ella poder sentirse validada, para sentirse importante, incluso para sentirse querida. Lo contrario también es cierto, hay personas que están buscando una relación en la cual tú ganes y ella pierde. Típicas relaciones en las cuales una de las dos partes es la parte maltratada. Y no tiene mucho mérito en realidad nosotros estarle pisando la cara a una persona con la bota por sentirnos nosotros que que encontramos a una persona que quiere conseguir a alguien que la maltrate. Ese tipo de relaciones son tóxicas, tú obviamente eres mejor que eso. Y el sencillo hecho de que seas capaz de trazar esa línea, pues buscamos una relación ganar, ganar o nada, pues de alguna forma hace que esa persona tenga una visión clara de hacia dónde están yendo y sienta que ella va a tener que poner de su parte para que este tipo de relación, este tipo de visión que es positiva para ambos, pues termine de consolidarse. En el puesto número 5, tus metas, tus metas son importantes, son importantes para ti y también es importante para lo femenino, que es como esa polaridad con la cual queremos conectar. Para ellas es importante sentir que nosotros como hombres vamos hacia una dirección. Toda esa ambición que tienes, todas esas metas por las que estás trabajando, son justamente lo que te hacen ser tú, son justamente lo que te hacen ser la versión más interesante, más masculina de ti y es justamente esa versión de ti, la versión que mejor va a conectar con lo femenino. Hermano, esto es Atracción Lab, tu entrenador de inteligencia social. Si te gusta lo que ves, no olvides darle a me gusta y comentar qué cualidades te gustaría encontrar en una persona que te gusta. Continuemos. En el puesto número 4 tenemos a nuestra capacidad de ver esa interacción que tenemos con esa persona que nos llamó la atención como una oportunidad que nosotros le estamos dando a esa persona de conocernos. Una oportunidad que le damos a esa persona de entrar a nuestra vida, así sea de forma parcial. Una oportunidad de conocer a ese hombre interesante que sabes que eres. Y no como una oportunidad que nosotros estamos buscando y que esperamos que esa persona nos dé para entrar a su vida. Y es que esta distinción es importante porque dos personas de una autoestima saludable deberían ambas ver esa interacción como una oportunidad que le están dando a la otra persona pues de conocerse. Si ambas personas se quieren, si ambas personas se consideran valiosas, pues ambas entran a esa interacción sí para pasar un buen rato, pero también para ponerle pequeñas pruebas a esa otra persona pues para ver si cumplen con lo que estás buscando. En el puesto número 3 tenemos el disfrutar en tiempo presente, lo cual es importantísimo también. No todo se trata de sentirnos allí orgullosos o como que le estamos poniendo siempre pruebas a la otra persona. Se trata también de nosotros poder disfrutar enfocándonos aquí en tiempo presente y pasar un buen rato nosotros pues para que esa otra persona pase un buen rato con nosotros también. Y lo digo porque muchas veces nos olvidamos de esto. Vemos a una persona que nos llama la atención y empezamos a llenar nuestra cabeza de ideas, de posibilidades, de las cosas que podrían ocurrir si esta persona nos acepta. ¿Qué pasaría si le digo esto? ¿Me rechazará si le digo aquello? Y todo este estar aquí dentro de tu cabeza pues nos impide realmente estar allí en tiempo presente, pasar un buen rato y conectar con las emociones de esa otra persona. Todas esas ideas que metemos aquí dentro de nuestra cabeza, de hecho lo único que hacen es meter presión en los hombros de esa persona. Esta persona va a sentir como que queremos algo de ella, como que tenemos un plan, como que tal vez estamos haciendo cosas para convencerla de algo que ella pues no sabe si realmente le conviene. Pero si somos capaces de soltar eso, si sea por un rato y enfocarnos en disfrutar sin expectativas, estando allí presente con esa otra persona pues esa persona va a poder respirar, va a poder ser ella misma y va a poder dejarse llevar por ese sentir, por esas dinámicas que quieres que ocurran entre ustedes. En el puesto número 2 tenemos el poder vernos a nosotros mismos como una figura de protección, vernos como alguien que está allí para proteger esa interacción, para proteger el que esa otra persona pues pase un buen rato, el proteger que esa dinámica pues no se dañe, no se convierta en una dinámica tóxica y cargada de emociones negativas. Y esto tiene muchas connotaciones, por ejemplo digamos que estás conversando con esa persona y ves que esa persona no está poniendo mucho de su parte, una forma de proteger, esa interacción es comprender que tal vez esa persona no está en el preciso momento de su vida que le va a permitir como que se cree algo entre ustedes, alejarte y no demostrar excesivo interés o presión de tu parte con respecto a esa persona es parte del proteger esa interacción. El saber por ejemplo respetar y darle un poco de distancia física a esa persona cuando sientes que esa persona oye, siente como que ambos van muy rápido. También convertirte en el protector de esa interacción a veces es avanzar más rápido, tal vez es tu primera cita con ella, esa chica tiene expectativas de que cosas ocurran entre ustedes y si tú no estás como que de forma intermitente probando a ver cuáles son los límites de lo posible, tal vez haciendo que esa dinámica se convierta un poco más íntima, tal vez haciendo que el volumen de intensidad romántica de esa dinámica pues vaya en aumento en esa primera salida. Es algo que muchas veces encontramos que es importante también para proteger esa interacción. Entonces pueden ser muchas cosas pero es la intención desde la cual parte nuestro querer construir cosas con esa persona, algo que constantemente vamos a estar comunicando y si tu intención es la de convertirte en una figura de protección para esa otra persona pues es esto lo que le va a permitir a ella el abrirse a ti y permitir el que cada vez más cosas ocurran. En el puesto número 1 tenemos una distinción de vital importancia si realmente queremos disfrutar de una soltería saludable y encontrar el tipo de relación que mereces con el tipo de persona que mereces y es justamente ver todos estos procesos de conectar con una persona que te llama la atención como un proceso que es parte de una meta que tienes aquí en tu cabeza pero no cualquier meta sino una meta sin rostro, una meta que no tiene nombre, una meta que no tiene cara y esto es importantísimo porque si esto no es así pues muchas veces terminamos de desvivirnos y empezamos a perder el control de nuestras emociones por una persona que realmente no es el tipo de persona que mereces. Muchas veces perdemos el control y nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestras emociones empiezan a nublarnos y hacen que actuemos como animales cuando actuar como animales no está necesariamente en tu beneficio. Muchas veces ese instinto te va a llevar a ver a esa persona como un bien sumamente escaso, como la respuesta tal vez a tu felicidad o a llenar algún vacío que tenemos aquí dentro, pero esas emociones no te están diciendo la verdad, esas emociones no le están rindiendo el correcto homenaje al valor que como hombre y como persona tienes, todas esas metas por las que has trabajado, todas esas cosas por las que has trabajado en ti, todo ese orgullo que en este momento sientes por la persona que eres, muchas veces nos lanzamos a la basura por perder el control de nuestras emociones y pensar que esa persona va a ser el fruto de nuestra felicidad. En vez de ver todo este proceso de conectar con personas, como un proceso en el cual, sí, me llamaste la atención, pero te estoy poniendo a prueba para ver si eres el tipo de persona capaz de participar de esta visión que yo tengo, de esta meta sin rostro, que yo me he planteado porque es justamente el tipo de realidad que yo quiero para mi vida. Entonces, ¿quieres una soltería en la cual salgas con una chica cada semana, empiezas a conocer y a salir con personas? Genial. Si esa es tu meta, pues muy bien, es importante que tengamos una idea clara de qué es lo que queremos experimentar y con qué tipo de personas. Ahora, si realmente quieres encontrar a una persona especial, y sí, estás saliendo, estás conectando con personas, pero con el objetivo tal vez de conseguir a esa persona en específico que cumple con los estándares de lo que buscas, pues eso está muy bien también. Lo que sí es importante es que seamos capaces de sentirnos en control, claros sobre qué es lo que estamos buscando, y sí, con amor, de forma positiva, compartiendo experiencias positivas con esas otras personas, pero no desviviéndonos por alguien que tal vez no ha demostrado que es el tipo de persona que nosotros vamos a hacer que pase al siguiente nivel. Hermano, eso es todo. Espero que hayas disfrutado de este video y porque socializar es una habilidad y no teoría, encuentras en la sección de comentarios nuestro ejercicio recomendado del día. Eres bienvenido de participar y dejar allí por sentado que eres el tipo de persona que si estás viendo esto, estoy seguro que eres un hombre de ambición, un hombre de éxito y un hombre que se tome en serio su propio desarrollo. Si te gustó el video, dale a me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Vamos!